Música Bueno, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias al V Congreso Nacional de Enfermería Clínica a la Clínica Medellín, al equipo logístico, al Consejo Académico, al comité, a los que me permitieron esta invitación para este magno evento. Pues, para iniciar ese mayor preámbulo, entonces el tema que les voy a compartir el día de hoy precisamente es una teoría de enfermería sobre tecnología y cuidado humano. Entonces, antes de iniciar, pues, quisiera saber, invitando aquí al público, levanten la mano cuántos estudiantes hay aquí de enfermería. Auxiliares, técnicos, profesionales. Muy bien, creo que la teoría la han escuchado alguna vez. Por favor, levanten la mano profesores. Profesores. Bien, muy bien. Listos. ¿Por qué es importante? Porque ese tema es muy común para nosotros y muchas veces pasa que es como la piedrita, el ladrillo, hablar de tecnología. Para muchas personas tecnología es algo apático, algo incómodo, algo confuso, algo complejo. Entonces, por eso la primera diapositiva que les quiero compartir es esa. Uno cuando ve una teoría dice, eso es un ladrillo. Eso es muy difícil de digerir, de conocer, de comprender. Nos van a hablar de las teorías de enfermería que son bastante complejas. No, entonces la idea es que ese plato delicioso que les acabo de colocar sea el día de hoy agradable. La otra cosa, voy a necesitar su colaboración de ustedes pues para que mi ponencia, mi presentación, realmente no sea así de compleja. Que realmente ustedes puedan decir, de alguna manera sea sencilla, clara y concreta. Para eso, voy a necesitar su colaboración. Hay cuatro palabras en las cuales yo necesito que ustedes estén muy atentos y muy pendientes porque de ahí vamos a comprender esa teoría. Las cuatro palabras que vamos a tener son tecnología, cuidado, competencia y enfermería. Entonces, iniciamos con la primera. La primera es, ¿los escucho? No los escuché. ¿Cuáles? Muy bien, tecnología. La segunda es, muy bien. ¿La tercera? Muy bien. ¿Y la cuarta? Muy bien. Entonces, volvamos. Tecnología, la que tenemos aquí. ¿Qué fue lo primero que dijeron? Apague sus celulares. La tecnología está siempre en nosotros. Ya nos invade y está en cada momento y a cada lugar. El cuidado. La mejor muestra de nosotros, del símbolo del cuidado, del contacto humano, el encuentro con el paciente. Bueno, teoría nos ha hablado mucho de cuidado. La siguiente, enfermería. Dos fotos que les quería mostrar es el contraste de la historia de la enfermería. La enfermería siempre ha sido esa presencia en la historia de la humanidad. Una foto de una enfermera en la Primera Guerra Mundial. Una enfermera actual. Siempre estamos presentes en la historia de la humanidad. Y competencia. Vamos a ver que, para la teoría, ¿qué es competencia? Pues esa competencia profesional. ¿O qué quiere decir competencia? ¿Qué quiere decir esta imagen? Dígame, ¿a qué se refiere? De las cuatro que les dije, ¿cuál se va? Muy bien. ¿Será que eso nos está acercando, nos está alejando de los pacientes? Vamos a ver. ¿Este qué será? ¿Qué creen? No escucho, no escucho. A ver. Cuidado. Excelente. De ahora, en estos momentos, en esta situación que tenemos, ¿a qué le estamos haciendo cuidado? Cuidamos el aparato, el monitor, los cables y el paciente, ¿dónde está? ¿Podremos ver ahí el paciente en esa imagen? ¿O estamos pendientes de que el monitor no nos pide? Siguiente. ¿Este cuál será? No escucho, ¿cuál? Enfermería. ¿Será que este va a ser el futuro? ¿La tecnología nos va a reemplazar? ¿Será que esto es lo que nos va a tocar aquí adelante? O como dicen algunos, a veces no me hablan, no me escuchan, el paciente se siente ignorado. A veces es ese contacto que hasta posiblemente va a tocar que esté un robot para cuidar a un paciente. La otra, ¿cuál es? Muy bien. La competencia desde las aulas. Por eso mencioné estudiantes. ¿Será que la competencia del estudio en nosotros es, de alguna manera, haciendo trampa? ¿Desbancar el otro a nivel profesional? ¿Competir y generar, como sea, ganar un puesto? Vamos a empezar a comprender qué es realmente esa palabra de competencia. Empecemos. La primera vez, de la área problemática, comienza a decir, se ha cuestionado sobre los beneficios de la tecnología para la salud de las personas y las consecuencias de poseerla en la despersonalización o deshumanización de la atención del personal de salud. Ya hay un problema, un fenómeno, que ha comenzado a entrar en conflicto con la enfermería. Comenzamos a ver un poquito la historia de la enfermería. Aquí hay unas imágenes que quise traerles, antiguas, por decirlo de alguna manera. Si alguno de los profesores o aquí personal asistencial conocieron alguna de estas bombas de infusión, alguna vez en las pláticas, en las aulas uno veía esas jeringas de vidrio, yo nunca las utilicé. Ver el arrume de historias clínicas para generar las notas de enfermería, signos vitales, cómo está el paciente, cuántos de líquidos y más cuántos de sanación de cointensivo con un paciente ya muchos meses. Vemos, por decir, la trampa de agua, que era el frasco de mayonesa. Que le tocaba a uno con agüita para el tubo de tórax. El termómetro de mercurio, que ahorita en muchas instituciones ya no se usa los termómetros de mercurio. Y nuestro famoso espadrapo de tela, que no podía faltar. Pero, ¿cómo con el tiempo esa tecnología ha mejorado? Ya podemos ver las camas, lo último. Monitores, ya las bombas son de tres canales. Ya los medicamentos, los termómetros digitales, un pleurobac, por decirlo de alguna manera, ya el espadrapo, habría indicado unas fijaciones con visualización para ver el catéter, hasta los catéteres Yelco, Sinsay, como lo quieran denominar según la marca, hasta retráctiles, para que uno no tenga el famoso riesgo profesional o biológico. Y, por último, este esquinero es ahorita la nanotecnología. ¿Y eso qué es? La tecnología también está en lo que nosotros manejamos cotidianamente como enfermeros, los medicamentos. Los medicamentos actualmente ahora de liberación prolongada y de que cuando están haciendo la nanotecnología para beneficiar al paciente. ¿Qué otra de las referencias? El avance de la tecnología para enfermería está para resolver las necesidades de la humanidad así como la búsqueda y el desarrollo de una atención adecuada en la salud. Una afirmación positiva. La dependencia de la pérdida de la autonomía de la enfermería en centrar su cuidado o ejecución de tareas según la máquina tecnológica y no en el estado del paciente, en ejecuciones mecánicas por la tecnología. Una afirmación un poco negativa. Vamos a ver esos contrastes, afirmaciones positivas, negativas. ¿Qué está haciendo la enfermería? ¿En qué está trabajando? Otras afirmaciones. Una perspectiva del uso y el manejo de la tecnología en la enfermería tiende a administrar la tecnología y perder la perspectiva de quién está en esa cama. Una persona humana, su sujeto de cuidado y no un objeto de cuidado. ¿Qué hemos caído a ese punto? Ya perdemos que es un sujeto, es una persona, es un ser humano, un objeto. ¿Qué tengo que atender, qué tengo que acomodar, qué es lo bonito, bien arreglado para el otro turno? Si no, no me dejan salir. O la tecnología no es un paradigma de cuidado opuesto al contacto humano. La tecnología en sí misma puede ser un factor que humaniza incluso a los escenarios tecnológicamente más intensos de atención de la salud. Una afirmación positiva. La tecnología realmente sí nos puede ayudar. ¿Pero qué está pasando? No todos, desde la visión estamos viendo el cuidado de la enfermería. Una imagen de lo que muchas veces está pasando, la realidad. Podemos ver a veces a la enfermera que a veces le han dicho que es la secretaria que está ahí en el stand de enfermería. Los médicos le dicen, ese jefe de la enfermera es escriba, 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 no es que lo que no está escrito no existe, eso me enseñaron en la universidad. Escriba, escriba, cambia el paciente, se cambian líquidos, ta, 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 ta. Sí, porque después dicen que no hice nada. Entonces siempre los registros, los registros, pero a veces no sabemos administrar esos registros que ya no utilizamos esas historias grandes de hojas, se ha sistematizado. Muchos hospitales habrán sistematizado las historias clínicas, pero ahora nos estamos viendo muy dependiente de la nota. Otra, ahí podemos ver a las enfermeras concentrada en el monitor, claro, no hay que descuidarlo, pero a veces tocar al paciente, míralo cómo está. Y, como tal, la enfermera siempre es como dicen algunos, es la dueña del servicio, la que se encarga de todo y tiene que conocer cada cosa de piapa. No sé si a veces les pasa a uno que uno está siendo del servicio del jefe, jefe, que es que el bombillo no prende, que si usted no sé qué dice, yo qué tengo que ver con el bombillo. Y que no, que es que a uno le toca solucionar todas las situaciones y problemas y compliques, que la toma no funciona, que el interruptor, que la luz, que se le acabó la pila al reloj, toda esa cantidad de cosas. Y a quién buscan? Enfermería. Comencemos ahora sin materia. Como tal, la tecnología, esta es la teoría, pero los antecedentes, ya se comenzó a investigar sobre la tecnología. Aquí podemos ver que ya hubo teóricas en Estados Unidos que comenzaron a investigar. La primera que les quedó colocar, creo que es conocida de Volker y Schoenhofer, empezaron a trabajar como la parte humana, además de Watson, interpretan como tal. Asumir a la persona como un ser integral con cuerpo, inteligencia, espíritu, valorando su belleza, sus valores, la unicidad de su ser, se vive momento a momento. Nutrir a las personas que viven el cuidado y que crecen en el cuidado. De las propuestas que ella dice o que han conocido ustedes está la famosa situación de enfermería. ¿Cómo uno puede relacionarse con el paciente? Y creo que muchos de ustedes, si aquí nos pusiamos a colocarlos aquí de frente y que nos contaran sus experiencias, más de uno puede decir cuánto ha aprendido un paciente, cuánto yo he crecido con un paciente. Después de que yo hablé con ese paciente, me puse a pensar muchas cosas, reflexiones sobre mi vida. Mucha gente son esos testimonios, son esas experiencias, gracias a ese encuentro. Porque no solamente lo que yo doy, sino también lo que yo recibo gracias a ese contacto con el paciente. Seguidamente está la doctora Wright, fue una de las que primero comenzó con el cuidado tecnológico. Y dijo, describe el proceso ético de creer en el poder de la tecnología para cambiar o revertir el estado de la persona o para influir en las decisiones para permitir a un paciente vivir o morir en paz. Ella enfatizó mucho su teoría a raíz de las sonidas de cointensivos. Ella es de la teoría burocrática. Ella es la que habla de los cuatro componentes, que para algunos es conocido, los principios éticos. Autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Entonces, ella hablando de cómo nosotros tenemos que mantener esa ética en el cuidado del paciente, en la unificación y la atracción irresistible de que existe entre la tecnología y el cuidado para orientarlo de manera sensible, humana y ética. Después, la doctora Sandra Lovski propuso una teoría que es dependencia a la tecnología en el año 93. La práctica de enfermería actual está en la dependencia o en alto riesgo, creo que ya estamos, de dependencia tecnológica. La realidad actual de la humanidad y la modernización acelerada de los procesos y tratamientos médicos que requieren una atención y preocupación sobre estas necesidades y exigencias y no perturben la preocupación de los pacientes no como objetos sino como personas. Vuelven a insistir, personas no son objetos, son personas o como algunos de los estudiantes es la nota, es la nota. Listo. Comencemos entonces con este antecedente, la teoría que les voy a compartir se llama competencia tecnológica como cuidado en enfermería. Las cuatro palabras que les he dicho al principio. Una teoría de rango medio de doctor Roxano Lovski. Primera claridad que es una teoría de rango medio para algunas personas. es la manera de explicar un fenómeno de enfermería y relacionar los conceptos de una situación o problema de la práctica de manera clara, concreta y específica. Es una teoría que es sencilla, simple, concreta, enfocada en un tema particular, un fenómeno que es la tecnología, el cuidado y enfermería. ¿Quién es él? Luzano Lovski es de la nacionalidad filipinoamericana. Aquí todos sus estudios, como darnos cuenta. Actualmente él es profesor de la Universidad Atlantis de la Florida y fue el que propuso esta teoría. Su primer su marco teórico es lo que él de su investigación comenzó a investigar, a recopilar ese sentido sobre la tecnología y dice de la investigación la tecnología. La tecnología es vista como un medio para un fin y como una actividad humana. Si no, la tecnología para la enfermería es el instrumento para conocer y ayudar al bienestar del paciente plenamente. La tecnología como una actividad creada por el hombre y diseñada como herramienta para el desarrollo moderno del ser humano actual. El estudio de la tecnología y su relación con el cuidado de la enfermería está en considerar la tecnología como una expresión de la enfermería. Ya comienza a decir realmente muchos de los dilemas que tenemos una de las preguntas es ¿la tecnología será que es el que nos distancia, nos acerca? Otra de las preguntas el problema no es la tecnología el problema es el sujeto que manipula que interpreta esa tecnología. La competencia tecnológica como cuidado en la enfermería presenta el acumplamiento entre la tecnología y el cuidado para la enfermería como una coexistencia armoniosa. La teoría delinea de la práctica de enfermería en la complementariedad entre la tecnología el cuidado y el cuidador en este caso enfermería. Conceptos para tener una claridad ¿el qué es competencia? ¿se acuerdan las imágenes al principio? Bueno, miremos qué es lo que dice. Competencia realmente para él es una cualidad o esta debe ser del individuo al tener el conocimiento la habilidad la energía la motivación el juicio y la experiencia necesaria para responder adecuadamente a las propias responsabilidades profesionales. Bueno, entonces competencia tecnológica como cuidado ¿qué es? Es la capacidad de conocer manejar y controlar con expertisa y habilidad la tecnología en el acoplamiento entre la tecnología y el cuidado de enfermería en una coexistencia armoniosa permitiendo conocer y apreciar a la persona de manera total en el momento de cuidado. Ya empezamos a tener una mayor claridad de lo que él está proponiendo de cómo ver la tecnología cómo ver el cuidado esa competencia de nosotros como quien dice utiliza bien tu conocimiento ese conocimiento que tú tienes aprendamos a aplicarlo realmente con el paciente pero es que la tecnología nos abruma contrólala manejala ¿cómo? ese conocimiento sigamos ¿qué es el cuidado? en la esencia de la enfermería en la apreciación de la salud humana en la persona como un ser completo e integral de manera intencional auténtica manejando con maestría la tecnología persona no son autómatas ni robots que se pueden manejar de forma predecible moviendo un interruptor o un ser integral y completo no es solo es el conjunto de órganos porque es lo que caemos ¿cierto? clásico el paciente de la apendicitis el paciente de la pancreatitis el paciente revascularizado la denominación de su órgano y de ahí nos quedamos enfermería es el acto consciente de ir conociendo a las personas en un conocimiento continuo y puede determinar quiénes son y lo que son estos son los supuestos teóricos con que nos está hablando él a las personas son totales o completas en cada momento conocer a las personas en un proceso de enfermería que permite una continua valoración de las personas momento a momento la enfermería es una disciplina y una práctica profesional la tecnología se utiliza para conocer a las personas en su conjunto momento a momento siempre se está soportando hay debo que en Schoenhofer como les dije al principio de los conceptos de enfermería y del cuidado vamos a comenzar pues de una manera gráfica como el que él trabaja eso de su teoría esta gráfica que tiene a continuación vemos que ve un círculo y se va expandiendo el centro como tal que vamos a ver es como el enfermero el eje de un enfermero es conocer que es el cuidado ¿cierto? que nos lo comienzan a dar en los estudios en el pregrado y estudia y tecnología al lado bueno ¿y en qué momento? claro es en la universidad donde le comienzan a explicarle cómo manejar una bomba de infusión cómo manejar un monitor cómo manejar un monitor para tomar cientos vitales cómo manejar el termómetro siempre todo eso es tecnología hasta un brazalete es más ustedes si les tocó alguna vez con el termómetro de mercurio más de una persona era usted si ve la bolita usted si la ve yo no la veo ¿por qué? esa era la práctica y ese conocimiento algo tan sencillo para la gente común ni idea tiene 36,8 le creo usted lo dijo pero desde ahí comenzamos a tener ese conocimiento de tecnología y cuidado se amplía con competencia estudiantes y profesores ahorita ¿qué es? las competencias del estudiante ¿cómo están? logró sus competencias académicas aquí los que son asistenciales y en las empresas aquí que están las jefes de departamento cumplen las competencias este profesional de enfermería en los servicios las competencias para ser enfermero en urgencias en la unidad renal en la sala de cirugía ¿cómo son? tiene que tener esa experticia ese conocimiento esa habilidad que hablamos anteriormente pero podemos dar esos dos opuestos él dice una enfermera tiene el conocimiento y puede aprender muchísimo y saber bastante de enfermería pero puede ser esa discordancia y esa consistencia separada del cuidado realmente que como dicen algunos esa enfermera es muy buena eso maneja al paciente al derecho al revés se sabe todas las mezclas se sabe todas las ecuaciones se sabe todo lo que necesitemos ese paciente lo tiene derechito pero no tiene contacto poco le habla al paciente poco le interesa ¿dónde queda? mientras que el otro contacto dice es que el conocimiento no tiene que quitarte esa parte de sensibilidad porque al contrario gracias a ese conocimiento amplío mi sensibilidad y mi calidez y mi humanización al paciente porque comprendo que además la complejidad de su enfermedad si conozco su estado cardíaco cardiovascular renal sé que le está doliendo y que le está molestando y de ahí mismo voy actuando por eso es la otra parte como la enfermera con la enfermedad en su cuidado ¿qué es ese cuidado que tiene? genera una consistencia y una armonía en su trabajo esta es un poco más amplia en la que él dice bueno muy bien ya está la esfera listo entonces yo quiero hacerlo de una manera integral quiero ser un enfermero competente y de una manera humanizada bueno esto es algo complejo y va diciendo bueno conoce al paciente conózcalo sepa qué es lo que está pasando qué es lo que él tiene entonces dice bueno arranquemos a través del contacto de enfermería de conocer a la persona de alguna manera aquí vamos a ver la primera parte como atrayéndolo como está ese llamado enfermería que vamos teniendo cada uno ese apoyo esa persona vamos conociendo quién es esa persona porque gracias a eso es que vamos comprendiendo muchos de los estados emocionales del paciente lo que a uno muchas veces le pasa señor le voy a dar este medicamento no quiero señor es que no quiero no quiero pero si no es que si no entonces yo cómo hago porque ya lo pedí entonces se ponen aquí que lo otro ¿por qué no quieren el medicamento? ¿qué siente? ¿qué pasa? no es que no tenemos tiempo el turno se está acabando y nos toca otros 18 pacientes por delante ¿cierto? a ese nos abruma el tiempo esos momentos esos pequeños momentos son los que enaltecen la enfermería por eso sigue continuando vemos aquí todo lo que la federa cómo nos va diciendo qué es la persona quién es esa persona cómo es conociendo ese estado de la persona y ese ser que está detrás de esa palabra paciente porque detrás de ese paciente siempre encontramos a quién la familia y su historia de vida por eso siempre está ya como último es como esas múltiples formas de conocer y es como las propuestas de los patrones de conocimiento que habla Carper que es conocimiento personal empírico ético y estético personal y autoencuentro de lo que está y de lo que siente el empírico la base del conocimiento adquiridos de su experiencia el ético lo que se debe hacer y lo que se debe también evitar el estético el arte de enfermería ir más allá de las palabras porque me alegre un poquito en este momento pero es algo importante porque muchas veces en cada uno de nosotros hemos tenido la dificultad de que estamos con el paciente muy bien trátelo así pero pregunta hay una teoría que dice autocuidado ¿nos autocuidamos? ¿nos autoconocemos? ¿nos reconocemos? hay una frase que dice uno puede dar de lo que uno no conoce o de lo que uno no tiene si tú no te cuidas si tú no ves de una manera que también le puede decir es que usted puede hacer esas actividades yo no le puedo decir al paciente oiga pero haga ejercicio yo no hago ejercicio no fume yo fumo no tome yo tomo ¿cómo es esa coherencia con mi vida y con mi relación? ¿cierto? y ese arte que es muy importante en la enfermería yo les podría decir a ustedes y creo que todos me podrían levantar la mano esa satisfacción que no se lo da a veces la remuneración económica la nota que sacó un 5 esa satisfacción del paciente cuando te dice gracias me salvó la vida cuidó a mi mamá a mi papá usted curó su herida usted estuvo pendiente de ella porque es esa manera de uno reflejar ese estado con el otro por eso es muy importante estoy muy contento de que hayan estudiantes para que hayan conociendo esa experiencia de uno decir ese contacto de esa satisfacción como dirían algunos es metafísico es algo invaluable que pasará los años y te podrán decir nunca olvidé este paciente que me enseñó esto, esto y lo otro o cuando estuvo en su proceso de agonía de muerte o la felicidad de la mujer cuando tuvo su parto bueno en fin sigamos podemos decir entonces la competencia tecnológica como cuidado en la enfermería tiene un marco de referencia al cuidado y la práctica profesional de manera competente y humana frente a la tecnología siendo la competencia tecnológica en la expresión de cuidado en la enfermería generando una relación armoniosa y coexistente entre la tecnología y el cuidado en la enfermería evidenciado por el uso auténtico intencionado informado y eficiente de las tecnologías será el propósito final que me permitirá conocer y reconocer a los pacientes como personas en su totalidad muy bien voy para acá de estos conclusión el enfermero profesionalmente competente y reconociéndose como un ser humano invitación miremos que tan humanos somos cuáles son nuestras necesidades nuestras dificultades nuestros problemas vulnerabilidades porque trabajándolas que para eso hay bastante que nos han enseñado podremos trabajar las vulnerabilidades y dificultades del paciente así cuando el paciente te va a decir no quiero no quiero porque que tiene no es que tengo una tusa maluca es que me terminó la novia es que tengo un problema económico y que podemos hacer no y no sentarnos los dos a llorar no yo también estoy con unos problemas no es que la profesora no ella está tan contra mía la profesora es que ella no me quiere ayudar no es que con la gerente no es que con la jefe de departamento no me quiso dar el turno libre esas son cosas que uno va descubriendo con el paciente entonces como comienza todo la competencia tecnológica como cuidar en enfermería en hice las aulas estas son unas fotos un laboratorio de simulación desde ahí podemos empezar tener la experticia el conocimiento de hacer bien los procesos los protocolos el manejo cuando está la profesora que te esté orientando y te esté diciendo bueno como es la secuencia cefalocaudal conocer paciente valoración física todo lo que es semiología como hacer para mover abajo como es un proceso de una LAHA un RCP una CLS como manejar todo ese proceso trabajemos en equipo manejamos el estrés muy bien entonces dijimos bueno muy bien ya hice esa parte pero algo que nos queda es una teoría una teoría tiene unos indicadores empíricos ¿para qué? para probarla ¿será que eso sí funciona? entonces este fue mi trabajo de investigación de mi maestría y fue esta ya para ir terminando la verdad es la configurabilidad de la versión de español de esa teoría esas teorías tienen instrumentos entonces ¿cómo lo hice? ¿cómo es americano? este es el instrumento en inglés que lo tenían proyectado para avanzar internacionalmente a nivel de internet ¿y eso cómo fue el estudio? interesante la investigación para conocer esa teoría de ese instrumento fue un estudio psicométrico que estuvo comprendido por validad lingüística que es la traducción del inglés al español la retratraducción validez facial ¿y eso qué son? es esa validez esa manera de poder adaptar ese instrumento al español y poder aplicar es decir ¿esto sí sirve o no sirve? pues toca apoyarlo entonces con la validez facial con expertos comprensión claridad y precisión claro con todo lo que es el análisis estadístico posteriormente la validez de contenido que es pertinencia y relevancia de cada uno de esos ítems ¿qué tal son? validez de constructo es la estrategia de recolección de la muestra de la presencia que hicimos con los enfermeros profesionales una análisis factorial de constructo y de estadístico para las personas que dicen uy esta vaina es como que compleja esto que es como darle una evidencia científica con el rigor científico de que esto es válido y la confiabilidad no se asusten no les va a leer todo esto simplemente para que podamos tener unos paralelos de cómo era en inglés de izquierda a derecha cómo fueron los traductores que se consiguieron oficiales expertos enfermeras bilingües que conocieran cómo era ese instrumento y se hicieran su validez y me faltaba un lingüista muy importante un lingüista para que nos filtrara esta palabra sí esta palabra no aquí los resultados de la claridad la precisión y la comprensión arriba pueden ver que fueron 10 expertos profesionales de enfermería de diferentes universidades de Colombia la claridad la precisión la comprensión cómo fue el índice de validez de contenido el índice de lounge cada uno la cercanía o la perfección de llegar a uno llegaron a 0.7 0.7 y eso fue una alta correlación una alta claridad precisión y comprensión así mismo fue la relevancia y la pertinencia también 10 expertos de Colombia de Medellín precisamente de los que me ayudaron fueron profesores de Medellín posteriormente esos fueron los resultados que se encontraron afortunadamente me colaboraron 255 enfermeros para esta investigación fueron 189 presencial 66 virtual género van ganando ustedes las mujeres como se podrán dar cuenta nivel de posgraduación se buscó entonces saber qué tanto han estudiado qué hacen después de su pregrado las edades comprendidas y la experiencia profesional aquí podemos ver los servicios que se estudian trabajando podemos ver cómo están las acciones de cointensivos el servicio de urgencias hospitalizaciones cirugías oncología cardiología los resultados estadísticos la correlación alta correlación alto acumulado buena confiabilidad del instrumento bueno hicimos ese instrumento y encontramos cosas nuevas de esas cosas nuevas que era un instrumento que no se había hecho lo que yo hice de alguna manera no se había logrado hacer todo ese instrumento probemos ese instrumento y en español y se encontraron unas dimensiones quiere decir que cada ítem se empezó a agrupar y se empezaron a agrupar cada uno y esa agrupación generaron una posibilidad de poderse llamar de esta manera entonces se propuso que de esas dimensiones una podría ser conocer es cuidar de lo que les he hablado ¿cierto? no estoy fuera de la verdad valores profesionales disciplinadores en enfermería cuidado y ética competencia tecnológica sanación y cuidado humano porque hay una expresión muy bonita cuidando sanamos un paciente limitaciones pocos conocían esa teoría no sé si ustedes conocen esa teoría el idioma el inglés las conclusiones fue la primera traducción de adaptación lingüística en español para el contexto colombiano el instrumento que se validó psicométricamente en todas sus fases sus dimensiones su consistencia recomendaciones divulgarla lo que estoy haciendo con ustedes seguir investigando ampliar y analizar resultados replantear bueno reeducar promover lo que estamos haciendo en este momento mejoremos cada día nuestra manera de hacer nuestra manera aquí que veo estudiantes que están empezando empecemos con buenas bases a mejorar nuestra calidad y nuestro servicio como enfermeros aportes probó una teoría herramienta válida necesaria para aplicar ¿cuándo? ahora aporte psicométrico para enfermería pionera de realizarla de manera completa psicométricamente a la investigación a la disciplina y enfermería bueno muy bien jefe profe profesional enfermero lo hiciste ¿y qué más? ¿y ahora qué? bueno ¿dónde? ¿cómo? pues les cuento estuve en este año en mayo en Japón y en Japón me invitaron y presenté en el 35º Internacional de la Asociación for Human Care de Cuidado Humano por aquí van a ver algunas de las personas que fue en Kioto, Japón vamos a presentarles aquí a uno de los conferencistas la doctora Watson si la conocen la doctora Wright que les había comentado anteriormente el doctor Locksing que podemos ver a la esquina y ven unas fotitos ahí de lo que es Japón esa experiencia de ir conociendo decir se puede conocer y que nosotros en Colombia podemos irnos a otro lugar bueno y no solamente ese México también me fui para México ¿en mes de qué? de junio y lo presenté a la ANO que fue el Encuentro Nacional de Investigación de Enfermería de decir miren hay una teoría se está probando se está investigando hay posibilidad de que cambiemos nuestra manera de pensar y reeducar nuestra manera de ver a la enfermería después de esto en septiembre ¿estuve en dónde? en Cartagena en el decimocuarto coloquio panamericano de investigación en enfermería ahí fuimos a conocer a la doctora Melis una de las teóricas americanas que fue muy fue una experiencia increíble conocer aquí pues puedo estar al lado de la decana de la Universidad de La Sabana la profesora de la Secretaría Académica y nuestra profesora mi decana Renata Virginia entonces vamos viendo y que oiga realmente como que listo se puede trabajar pongámosle la ficha podemos ir conociendo lo que es enfermería podemos ir cada día mejor cada día mejor y decir no solamente lo que uno estudie que a veces uno cuando termina un pregrado un posgrado una maestría doctorado bueno terminó la tesis uy por fin y terminó la tesis en la biblioteca no anunciémosla contemos a los demás de que enfermería cada vez puede ser mejor de mejor calidad buscando la excelencia ya con esta pregunta pues espero que todo lo que yo les hablé no terminen que al principio hablamos del ladrillo ¿cierto? de ese ladrillo de la teoría pues espero que no terminemos con esta foto muchísimas gracias les agradezco aplausos de ese ladrillo de ese ladrillo